Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndical Obrera Uso. Hoy nos acompaña el dirigente Martín Ravelo, dirigente de la Junta Directiva Nacional, con quien estaremos hablando acerca de los temas más recientes que se vienen registrando al interior de la refinería de Barranca Bermeja, exactamente donde los trabajadores son los protagonistas, quienes han sido llamados a descargos en las últimas horas. Martín, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente al Semanario Obrero. Muchas gracias, Lina, y muy buenas tardes a todos los televidentes de nuestro Semanario Obrero. Como es de conocimiento, la semana pasada, más exactamente el 17 de marzo, todos los obreros de la industria del petróleo y diferentes sectores salieron a ser partícipe de la directriz emanada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, de participar en el paro nacional, 17 de marzo, este paro pues en contra de las políticas del gobierno nacional, y en Barranca Bermeja tenía una directriz especial y era en defensa de Ecopetrol. Así es, ¿no, Martín? Así de correcto, Lina. Nosotros acatamos la directriz del Comando Nacional Unitario de Paro de una jornada de protesta de 24 horas. Así la caracterizó la Unión Sindical Obrera a nivel nacional. Hay que reivindicar en este escenario que el acatamiento de la directriz por parte de los trabajadores fue exitoso, sin distingo de nómina. Y por supuesto, el abuso se adhirió a todas las agendas de movilización compartiendo las actividades con las demás organizaciones sindicales y sociales en el país. Y por supuesto, en el caso de Barranca Bermeja no fue la excepción. Tuvimos la oportunidad de participar en una marcha multitudinaria donde todo el tejido social de Barranca Bermeja se movilizó por las calles para exigir la defensa de Ecopetrol como patrimonio público de los colombianos y la defensa del proyecto de modernización de la refinería. Bien, Martín, usted es el secretario jurídico de la Junta Directiva Nacional y lo he visto esta semana muy juicioso pues haciendo la tarea y atendiendo el llamado de los trabajadores quienes están preocupados por esta arremetida, por llamarlo de esta forma de Ecopetrol, de llamarlos a descargos. Sí, desafortunadamente la posición arbitraria y reaccionaria de la administración de Ecopetrol en la refinería de Barranca Bermeja específicamente, porque los televidentes deben saber que hasta el momento en ninguna otra parte del país la administración de Ecopetrol ha procedido a llamar a los trabajadores a descargos por la vía convencional, a excepción obviamente de la administración de esta refinería. Agota este procedimiento obviamente para generar intimidación, para impetrar terror en los trabajadores y evitar que los trabajadores sigan elevando su nivel de conciencia y sigan acatando las orientaciones del sindicato en pro de la defensa de Ecopetrol, patrimonio público de los colombianos. ¿En qué se justifica la empresa para hacer el llamamiento a los trabajadores a descargos? Ecopetrol utiliza una estrategia leguleya a nuestro criterio, desconoce la jornada que era de amplio conocimiento a nivel nacional de convocatoria de paro por parte de las centrales obreras y simplemente se limita a recriminarle a los trabajadores la no asistencia laboral sabiendo que era de conocimiento público, que existía una convocatoria y que esta convocatoria incluso fue consentida desde las altas esferas del gobierno nacional que garantizó la participación democrática de todo el pueblo colombiano, especialmente la clase trabajadora en toda la jornada del 17 de marzo. ¿Qué decirle a estos trabajadores? No, los trabajadores cuentan con el total respaldo de su sindicato, así lo hemos manifestado en los sitios de trabajo en la refinería. El sindicato se apersonará de toda la gestión de carácter político y jurídico que sea pertinente realizar para poder salvaguardar los intereses y la estabilidad laboral de los compañeros, pero nosotros hacemos un llamado a la solidaridad de toda la clase trabajadora, no solamente a los trabajadores de Ecopetrol y también al tejido social de Barranca Bermeja porque estos trabajadores salieron a acompañar una jornada de todo el pueblo colombiano, no por la defensa de intereses particulares o individuales, sino por intereses supremos representados en la defensa del patrimonio público, en este caso Ecopetrol, para evitar que Ecopetrol le hagan lo mismo que le hicieron a Isagen, pero sobre todo para exigir de manera mancomunada con todo el pueblo de Barranca Bermeja el desarrollo del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja que es un interés supremo para nosotros. Martín, ¿cuál podríamos decir que es el objetivo de la empresa, de la administración de la empresa con esta arremetida? Sencillo, Lina, generar intimidación, generar terror en los trabajadores. Ellos no aceptan que los trabajadores estén recuperando ese nivel de conciencia, que los trabajadores estén recuperando su sentido de pertenencia, no solamente por su empresa, sino por la convención colectiva de trabajo y el acatamiento fiel a las directrices del sindicato. La única herramienta que le queda a la administración de Ecopetrol es imprimir terror, amedlantar a través de procedimientos ilegítimos como estos a los trabajadores para que no sigan las orientaciones de la organización sindical. ¿Esto quiere decir que hay zozobra, hay miedo al interior de la refinería por parte de los trabajadores? Los trabajadores, gracias obviamente a la orientación del sindicato, han asumido con mucha conciencia esta situación, han estado muy tranquilos, muy optimistas obviamente de toda la gestión que la organización sindical tiene que realizar alrededor de este tema para solucionarlo. Pero sobre todo los trabajadores hoy son conscientes de que este tema no es un tema cualquiera. Nosotros estamos colocando toda la carne en el asador por la defensa de la empresa que significa obviamente la defensa de los puestos de trabajo. Hoy no estamos en una lucha por un incremento salarial, no estamos en una lucha por un beneficio convencional, estamos por preservar la empresa más importante que tiene el pueblo colombiano y en eso la decisión que ha tomado el sindicato y que tienen los trabajadores no tiene retroceso alguno. Nosotros invitamos, exhortamos a la administración de Ecopetrol para que reconsidere este tipo de actitudes que nada aportan al desarrollo de un relacionamiento fluido y que por el contrario lo que hace es polarizar las posiciones y llevar a que los trabajadores asuman posiciones totalmente contrarias a lo que ellos quieren a través de la fuerza imponer en los sitios de trabajo. Bien, así como hubo trabajadores que participaron de esta jornada del 17 de marzo, también hubo quienes no lo hicieron. Ya vemos que a los que participaron los están llamando a descargos por ser consecuentes y a los que no, pues tampoco les dieron las garantías que les habían prometido para que entraran a trabajar. Sí, Lina, todos los que estamos agremiados en un club, en una cooperativa y en este caso en un sindicato, no solamente tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes que cumplir. Y en el caso de la Unión Sindical Obrera, por supuesto que eso no es la excepción. Por eso la organización sindical ha tomado la decisión de aplicar la norma estatutaria vigente que rige a todos los afiliados sin distingo para convocar a los trabajadores a agotar un debido proceso y que ellos le expliquen a las instancias correspondientes el por qué no acataron de manera disciplinada la orientación que se impartió de cara a la jornada del 17 de marzo. Y por supuesto, Lina, la administración de Ecopetrol, la respuesta que le dio a los trabajadores, aquellos, afortunadamente muy pocos, que no participaron de manera activa y masiva en la jornada del 17 de marzo, fue la supresión del bono que usualmente se cancela por productividad. Sencillamente le dio la espalda a los trabajadores Juan Carlos Echeverry con esta mala noticia en virtud de que eso se había convertido en un ingreso anual por productividad que percibían los trabajadores. Y en esta ocasión, con los argumentos ya conocidos por todos, la administración no lo va a cancelar. Lo que quiere decir también que la organización sindical va a aplicar los estatutos a estos trabajadores. Por supuesto, vamos a aplicar en estricto rigor la norma estatutaria que nos rige a todos los afiliados a la organización sindical porque aquí no pueden haber afiliados de primera, de segunda o de tercera categoría. Somos todos una sola condición de afiliados y tenemos que cumplir los deberes, así como hacemos uso de todos los derechos. Ahora, ¿qué consejos o cuál es la directriz mejor de la organización sindical para los trabajadores que están recibiendo estas cartas a descargos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ya nosotros hemos impartido las orientaciones en los sitios de trabajo. Hay que llegar todas esas comunicaciones al departamento jurídico. Hay que colocarle en el momento de recibir las cartas fecha exacta y hora de recibido. Hay orientación estricta de no asistir a esas diligencias de descargos de manera solitaria. Es necesario hacerse acompañar de los dirigentes sindicales y atender cada una de las orientaciones que el departamento jurídico ha emanado y va a seguir emanando para poder garantizar la estabilidad laboral de los compañeros y garantizar que la administración de Ecopetrol, a través de estas vías de terror y a través de estas vías de amedrantamiento, no consiga el propósito que está persiguiendo. En la orientación, entonces, de la organización sindical, desde la Secretaría Jurídica, aquí en cabeza, de Martín Rabel. En otro aspecto, Martín, ¿cuál es el panorama que se vive hoy al interior de la refinería? No, los trabajadores han elevado muchísimo su nivel de conciencia. Es muy importante destacarlo, a pesar de lo que ya hemos mencionado frente a la posición arbitraria de la administración de la misma, los trabajadores vienen elevando el nivel de conciencia. Es muy importante, hacemos un llamado urgente para que Barranca Bermeja nos rodee. Nosotros estamos, como organización sindical, colocando la carne en el asador en pro de la defensa de este patrimonio público, pero Barranca Bermeja debe sensibilizarse y entender que Barranca Bermeja va acompasada en su desarrollo histórico con el desarrollo de la refinería. Y esto significa que todos debemos comprometernos con esta lucha y sensibilizarnos alrededor de la misma. Bien. Martín, en estos días veíamos unas fotos o estas fotos que estamos viendo aquí en el programa del presidente de Ecopetrol. Esto sin querer decir, pues, que nos estamos metiendo en su vida privada porque, pues, él tiene derecho a estar donde desee. Pero ha sido fuertemente criticado, ya que viene a Barranca Bermeja precisamente, pues, a descansar, a ir a un restaurante, a departir, pero no atiende lo que tiene que ver con el tema de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja y todos los problemas que hoy aquejan al sector. Sí, nosotros somos respetuosos de la vida privada de todos y todas. Sencillamente nosotros anhelaríamos que una visita del presidente de Ecopetrol a Barranca Bermeja estuviese atravesada por una agenda que incluyera, por supuesto, que el presidente le diera la cara a los sectores sociales, a los que estamos hoy en convergencia para impulsar el desarrollo de la modernización de la refinería de Barranca, que hemos venido haciendo un trabajo muy arduo para posicionar este tema de cara al Ejecutivo Nacional y, por supuesto, que el presidente de Ecopetrol no puede estar de espaldas a esta realidad, así como no puede estar de espaldas a una cantidad de situaciones que vienen aquejando a los trabajadores directos y contratistas de Ecopetrol. El alto nivel de desempleo que sufre Barranca Bermeja, la situación crítica de carácter económico que afronta Barranca Bermeja con ocasión de las expectativas que se le vendieron a la ciudad y que no fueron cumplidas por parte de Ecopetrol y del gobierno con ocasión de la dilación y posterior archivo del proyecto. Así es, vemos en Barranca Bermeja que a raíz de esto la situación social cada vez se complica. Muy compleja, niveles de desempleo alrededor del 23-24%, un subempleo que supera el 50%, eso significa que la formalidad en el empleo, que en su inmensa mayoría es un empleo precario, no va más allá del 25%. Barranca Bermeja, la gente asumió unas responsabilidades crediticias que no está pudiendo cumplir, que obviamente está generando una recesión económica en la ciudad sin precedentes y eso está elevando de manera significativa los problemas intrafamiliares, incluso problemas de suicidio. Adicional a eso, la inseguridad se ha elevado de manera considerable a tal punto que hoy Barranca Bermeja se está convirtiendo desafortunadamente en una bomba de tiempo. Nosotros exhortamos al movimiento social para que sigamos estrechando los vínculos y sigamos presionando para que el gobierno nacional nos dé unas respuestas, unas respuestas claras, uno, frente a la declaración de la emergencia económica y dos, frente a la puesta en marcha del proyecto de modernización de la refinería. Precisamente estos son los objetivos del comité cívico que ha conformado gremios, diferentes sectores de la ciudad y desde luego la organización sindical. Sí, eso fue muy reivindicado en toda la jornada de movilización de la semana inmediatamente anterior. Allí marchamos todos y todas, todos estamos comprometidos por el futuro de Barranca Bermeja porque ese es el objetivo que perseguimos en común y aquí están bienvenidos todos los sectores. Todos los que no se sientan incluidos son bienvenidos para que lleguemos a aportar en la solidez y en el fortalecimiento de este objetivo común que es sacar adelante a Barranca Bermeja y apalancar a Barranca Bermeja a través del proyecto de la refinería y su modernización. Martín, ya hemos sido reiterativos en este tema, pero ¿por qué es tan importante que Barranca Bermeja, que el pueblo de Colombia, que todos nuestros televidentes que hoy están pues sintonizando el Semanario Obrero entiendan la importancia que tiene Ecopetrol para todos los colombianos, para nuestro país y por qué apoyar este tipo de comités, este tipo de iniciativas que no son solamente de las organizaciones sociales y sindicales? Sencillo, Lina. Ecopetrol es la columna vertebral de las finanzas del Estado. Es el patrimonio público más importante que tiene hoy el pueblo colombiano, la joya de la corona. Ecopetrol en los últimos cinco años le transfirió al Estado colombiano más de 75 billones de pesos en transferencias. Ecopetrol desarrolla programas de responsabilidad social como ninguna otra empresa en el país en las zonas donde tiene injerencia operativa. Ecopetrol es la empresa que garantiza el suministro interno de los combustibles al país. Si nosotros permitimos que Ecopetrol sea privatizada o siga siendo descuartizada, sencillamente estarían entregando un patrimonio estratégico para el desarrollo nacional y estaríamos entregando la soberanía energética en manos de los importadores de combustibles y en manos de los privados. Ecopetrol, a través de proyectos tan grandes como el de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, cumple un propósito social también en las regiones donde opera. Y Ecopetrol es un patrimonio que todos debemos defender sin vacilación alguna porque con esos recursos se apalancan a través de los diferentes planes de desarrollo en el país todos los portafolios de inversión social que benefician a miles y miles de colombianos. ¿Podemos hablar de pérdidas de la empresa? En estos momentos Ecopetrol tiene una disminución ostensible en sus ingresos con ocasión del descalabro de los precios internacionales del crudo. Pero como Ecopetrol maneja una cadena productiva integral donde están incluidos los campos de producción, los oleoductos, las refinerías y la comercialización de esos productos terminados y las materias primas, Ecopetrol no está dejando de obtener ganancias. Han disminuido ostensiblemente sus ganancias, pero por ejemplo la refinería de Barranca Bermeja en el trimestre anterior arrojó más de 270 mil millones de pesos en utilidades. Hubiesen podido ser muchos más millones, pero sencillamente como seguimos insistiendo en que esta refinería cargue unos crudos para la cual no está adecuada, entonces los desechos son más grandes, los productos terminados, los productos que tienen un costo valioso ante el mercado son muchos menos y eso obviamente disminuye las ganancias. Veíamos la semana pasada que Ecopetrol hace parte de las 19 empresas que están en oferta por parte del gobierno nacional. ¿Qué pasaría si se vendiera la empresa? La intencionalidad del capital privado, del capital multinacional y transnacional sobre este patrimonio público de los colombianos nunca ha cesado. Ellos siempre han querido adueñarse de ese patrimonio. Nosotros no creemos en las falsas palabras del ministro de Hacienda. Nosotros sabemos que el solo hecho de enlistar de primero Ecopetrol en esas empresas que pueden ser provistas del proceso de enajenación es una amenaza directa sobre Ecopetrol. Nosotros convocamos al pueblo colombiano para que defendamos ese patrimonio público. Por eso nosotros vamos a seguir impulsando en todas las esferas de los sectores sociales, los sectores democráticos y progresistas en el país, la campaña Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo. Ya estamos viendo la entrega de campos menores también, como en Tibú y Zulia. Sí, cosa que por supuesto el sindicato rechaza. Nosotros creemos que esos campos menores no son tan menores. Son campos que han sido columna vertebral de la producción en el país. Son campos que hoy están siendo objeto de esa entrega porque sencillamente el presidente actual de Ecopetrol subió la tasa de oportunidad al 23% y obviamente le incrementó la exigencia de recursos a esos campos de producción para hacerlos inviables y podérselos entregar así al capital privado. La pregunta que le hacemos a los colombianos y a las colombianas es ¿por qué en manos de un privado si son rentables esos campos? ¿Por qué no lo son en manos de Ecopetrol? Claro que sí, interesante pregunta. Y pues yo también le hago otra, Martín. ¿Qué está haciendo la organización sindical ante tantas situaciones que vemos? Privatización, entrega de campos, trabajadores. Lo primero que todo es la responsabilidad que tenemos los trabajadores. Por eso el sindicato no abandona esa dinámica de movilización, de agitación de las bases de los trabajadores petroleros sin distingo. Lo segundo es sacar el problema de las bases de trabajadores y por eso es que hemos estado impulsando la campaña Unidos por Ecopetrol defiende lo que es tuyo. Allí está involucrado el movimiento sindical, el movimiento social, el movimiento campesino, indígena, las bancadas parlamentarias en Santander, los sectores parlamentarios amigos en la ciudad de Bogotá. El sindicato ha venido desarrollando todo un lobby mediático para poder ganar adhesión alrededor de esta campaña y creo que lo hemos logrado. Esperamos que esos sectores se hayan sensibilizado a tal punto que en el momento que nos toque salir a dar ese gran debate nacional por la defensa de Ecopetrol, el gobierno de Juan Manuel Santos no le quede otra alternativa que dejar a Ecopetrol intocable como una joya de la corona como lo es nuestra empresa. ¿Siete partidos políticos se han unido a esta campaña de la organización? Muy interesante ese proceso, Alina. Aquí están convergiendo sectores democráticos de todas las vertientes. Eso significa que Ecopetrol despierta mucha sensibilidad, despierta mucho interés y además que es inevitable reconocer que Ecopetrol es columna vertebral del financiamiento del presupuesto nacional y por eso todos estamos obligados a defenderlo. A propósito de la defensa de Ecopetrol, Martín y a todos nuestros televidentes, los invito para que escuchemos al líder social y empresario, Leonidas Gómez, quien tiene una propuesta muy interesante para todo el país. Pues a mí me parece que la defensa de Ecopetrol está uniendo al país. Ayer en Bucaramanga, hoy aquí en Bogotá, hemos visto a los dirigentes sindicales junto con los dirigentes gremiales y con la clase política del país. Pero yo vengo proponiendo que a todas las acciones parlamentarias y a todos los debates y a todo lo del pensamiento hay que unirle también la acción, porque las ideas son las que inspiran, pero la acción es la que une. Entonces soy el ponente de un proyecto para hacer una gran marcha, que partiendo de todos los puntos cardinales del país vuelque la gente sobre el río Magdalena y nos vengamos hasta Puerto Salgar para caminar unidos los últimos cuatro días hasta Bogotá y se llama la gran cruzada por amor a Ecopetrol. De manera que esa es una acción que se suma a todas las otras acciones que estamos haciendo en el resto del país por salvar el principal patrimonio de la nación. La fecha es el resultado de que nos pongamos de acuerdo todos los comités, es que esto es una cosa nueva y felizmente está creciendo con muchísima fuerza. Fíjense que es la primera reunión que hacemos en Bogotá, entonces vamos a hacer reuniones en todo el país, en las principales capitales de los departamentos y sobre todo en los municipios petroleros. Y de ahí saldrá la marcha, yo pienso que es entre Semana Santa y la iniciación de la Copa América. Y antes de que se firmen la paz en La Habana, porque si no todos esos acontecimientos nos borran del espectro de los medios y nosotros queremos jugar un papel protagónico por lo menos durante los cuatro días que marchemos hasta Bogotá. La gran cruzada nacional por amor a Ecopetrol. Se trata de que hagamos una marcha del tamaño de la empresa que estamos defendiendo y la empresa Ecopetrol es ni más ni menos la más grande que tiene Colombia. De manera que vamos a hacer la marcha más grande que jamás se haya hecho con el nombre de cruzada, porque realmente lo que vamos a entregar lo vamos a entregar con el corazón, como verdaderos cruzados, como verdaderos patriotas en defensa de nuestro patrimonio. Es entonces la propuesta que haya a nivel nacional una cruzada que lleva por lema amor por Ecopetrol. Es para defender la empresa de todos los colombianos, la empresa que siga siendo 100% estatal. En esta misma vía, Martín, días anteriores escuchábamos al gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Orlando Díaz Montoya, quien dice, quien asegura que la refinería del puerto petrolero ha venido en constante modernización, lo que quiere decir que en cinco años la refinería no sería obsoleta. ¿Qué dice el sindicato? Nadie coloca en discusión que la refinería se le han invertido miles de millones de dólares. Eso es totalmente cierto. Pero aún con esas inversiones, la condición técnica de la refinería no ha cambiado. Sigue siendo una refinería de mediana conversión. No puede esa refinería convertir el 95% del barril de crudo en productos terminados, como sí lo podría hacer, siendo una refinería de alta conversión, que es lo que se pretende a través de la modernización y su proyecto. No es cierto que hoy la refinería pueda ser sostenible técnico y financieramente hacia el futuro. Los televidentes deben saber que hoy la metalurgia de la refinería no está condicionada para cargar los crudos pesados y extrapesados que le están llegando hoy a sus unidades de proceso. Tanto así que hoy esos crudos están penalizados por altos contenidos de sales, agua y azufre. Y eso no lo puede desconocer la gerencia de esta refinería. Adicionalmente, no se puede desconocer que la capacidad de conversión de esta refinería hoy no supera el 75%. Eso significa que más del 25% de los productos del barril de crudo que se carga en esa refinería obedece a desechos y esos desechos tienen un alto costo en su manejo. Pero adicional, en ese 75% tenemos productos que no son valiosos, incluso productos como el combustóleo que están por debajo del precio del crudo que se carga en la refinería a precio internacional y eso está generando no solamente unos sobrecostos en su producción, sino también unos costos adicionales en el transporte e incluso unos costos adicionales porque ese combustóleo toca fiarlo en los mercados internacionales. El gerente dice que no hay plata textualmente para el PMRB. Nosotros hemos insistido que si existe la voluntad política, el proyecto de modernización de la refinería es totalmente financiable. No pueden castigar a Barranca Bermeja, no pueden castigar al país con el no desarrollo de este proyecto de modernización por los desafueros ocurridos en Cartagena. Precisamente en el acuerdo que hicimos de relacionamiento para el desarrollo del PMRB, esos temas se subsanaron. La característica del contrato del proyecto de Barranca comparado con el de Cartagena es totalmente diferente. Aquí es un contrato suma global. Es un contrato denominado llave en mano donde no hay posibilidad de esa cantidad de adicionales que se dieron en Cartagena. Lo otro es que aquí se garantizó que la inversión 100% era en manos de Ecopetrol S.A. y que se iba a ejecutar ese proyecto con toda la rigurosidad del caso para evitar los sobrecostos que hoy tanto tienen preocupado a Colombia, que son más de 4.300 millones de dólares en el caso de Reficar. Dejemos un poquito a un lado por el momento la refinería de Barranca Bermeja y cuéntenos en actualidad qué pasa con CENIR. CENIR es la médula hoy de Ecopetrol. Nosotros no concebimos el futuro de Ecopetrol sin garantizar que el Estado siga teniendo el control sobre los oleoductos y los polioductos. ¿Qué pasaría si hoy el transporte quede en manos de un privado? La queja constante de los vicepresidentes de producción y refinación en Ecopetrol es que CENIR está manejando unas altísimas tarifas en el transporte, tanto de crudo como de derivados. ¿Qué pasaría entonces si esa empresa no fuese controlada por el Estado, sino que fuese controlada por un privado? ¿Darían la prioridad, por ejemplo, a las refinerías para cargar los crudos y para bombear los derivados? ¿Darían la prioridad para que los campos de producción de Ecopetrol pudiesen bombear crudo hacia las refinerías o hacia puerto? Eso es un tema que debe preocupar a todo el pueblo colombiano y que, por supuesto, el sindicato ha venido posicionando porque nosotros tenemos la responsabilidad de que ese patrimonio, que es de Ecopetrol, que fue construido por Ecopetrol con dinero del pueblo colombiano, lo defendamos a ultranza. Así es. Es entonces lo que está pasando, es lo que usted está viendo y es el llamado fraterno de la organización sindical para que también se una a esta lucha de defender a Ecopetrol, para que continúe siendo la empresa más rentable del país, para que sus campos menores, que como ya decía Martín, no son tan menores, sigan siendo operados por Ecopetrol, para que usted se una también a esta lucha que no es solamente de la organización sindical, sino de todo el pueblo colombiano. Martín, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. A ti, Lina. Muchas gracias y un fraternal saludo a todos nuestros afiliados en el país. Claro que sí. Esperamos que hayan también reflexionado en esta Semana Santa. Nos vemos a través de www.usofrenteobrero.org y si lo prefiere, pues también nos encontramos dentro de ocho días aquí, en el Semanario Obrero y el Informativo de la Clase Obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Abrumémonos todos el país! ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Abrumémonos todos en el mundo! ¡Abrumémonos todos en el mundo! ¡Gracias!